10 cosas que no conoces de Venezuela La número 1 Tenemos el lago más grande de Sudamérica. El lago Maracaibo está conectado con el Golfo de Venezuela en el extremo norte y es uno de los más antiguos del planeta. Número 2 El teatro oral fue el primer escenario donde se proyectó una película en el país el 11 de julio de 1896. ¡Peace! 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 Número 3 La ciudad capital, en Caracas, se encuentran enclavadas las torres de Parque Central, los rascacielos más altos de Latinoamérica hasta el año 2003. Además, es el sexto país con más estructuras de este tipo en la región. Número 4 El primer dinosaurio de Venezuela fue hallado en el estado Táchira, fue descubierto en el sector La Quinta y también fue el primero encontrado en el norte de América del Sur, según la información de varios científicos. Los fósiles tienen 201 millones de años de antigüedad. Número 5 El puente sobre el lago de Maracaibo es el puente concreto armado en hormigón más grande del mundo, en su tipo, y el número 52 en el mundo. El puente fue construido entre 1957 y 1962. Número 5 Número 5 Número 6 El nombre de Venezuela viene del italiano, proviene de la palabra italiana Veneciola, que significa literalmente Piccola Venecia o Pequeña Venecia. Número 6 Número 7 Número 8 Sí Gracias por ver el video. 7. Venezuela tiene el mejor ron del mundo. Así es. Venezuela es un gran productor de ron. Mantiene una gran manufactura desde finales del siglo XIX. En el Congreso Internacional de Rons 2015, celebrado en la ciudad de Madrid, España, la marca de ron Carupa no se llevó al primer lugar de mejor ron del mundo. 8. Venezuela tiene el mejor ron del mundo. 9. Venezuela posee la formación geológica. 9. Venezuela tiene una data de más de 3.000 millones de años. 9. Venezuela tiene el mejor ron del mundo. 10. Venezuela es uno de los países con mayor producción de petróleo y con las mayores reservas mundiales. 10. Venezuela tiene la segunda refinería más grande del planeta. Está ubicada en el estado Falcón, una localidad de Paragonal, solamente esperada por la refinería de Yamangar, la India. 11. Venezuela tiene la primera refinería más grande del mundo. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte.